Hola, soy Alberto del Arte, entrenador de voleibol del colegio José Ignacio de Márquez. Ahora vamos a hacer las pruebas para los Juegos Intercolegios Virtuales que organiza el Ministerio del Deporte. Aquí estoy haciendo las medidas exactas para la práctica del saque que tienen que hacer los niños de categoría prejuvenil que está a dos metros. Entonces ahí dejo la evidencia en el video. Y también está la altura de 1.40, 1.40, podemos verificar, podemos verificar de 1.40, que está a la altura de aquí del cuadro, listo para el saque. Tenemos dos cuadros marcados, cada uno de 40 centímetros, distanciados, distanciados por 50 centímetros como lo manda el reglamento. Entonces vamos a iniciar con uno de los jóvenes.